¡Gracias! ¿Qué te�as troncas desaparecen, Bruno? ¿Estás creciendo? No, no. ¿Tú estás a la pérdida? ¿Qué se está a frente? ¿Qué te está a la pérdida? ¿Estás a grabar? ¿Vale? ¿Estás a grabar? ahora tengo fuerza ahora tengo fuerza ¿y tú? pues se mantiene tengo que cobrir un poco está bien, está bien y porquesto está bien, este es más fuerte que este ¡Gracias! ¡Gracias!